Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses, pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que sea el sol, pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Y con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Bye, bye a lo oscuro, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es la que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna al servita de tu boca Si yo estoy loca, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Como bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta Y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No te falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que se alisó, pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más veremos todos, hoy acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer You don't look like in your photo You're prettier than that Now I kinda wish that you said so Would've put in more effort You tell me I'm so beautiful But you seem really sad about something You tell me it's cause your heart hurts But with me you don't feel bad Man, I hope you call me, call me Cause I know I won't let you down And I hope you believe, believe I'll be here for you, here for you Look alive and come with me You're to die for everything Drag you out of midnight to dance And headlights are making out in the rain Look alive and come with me You're to die for everything When I think about you The world will explode Let's do it over again Look alive and come with me You're to die for everything Drag you out of midnight to dance And headlights are making out in the rain Look alive and come with me You're to die for everything When I think about you The world will explode Let's do it over again I'll go on all your adventures If you wanna find yourself I've been to so many places But I've never felt better Man, I hope you call me, call me Cause I know I won't let you down Man, I hope you believe this I'll be here for you, here for you Look alive and come with me You're to die for everything Drag you out of midnight to dance And headlights are making out in the rain Look alive and come with me You're to die for everything When I think about you The world will explode Let's do it over again Look alive and come with me You're to die for everything Drag you out of midnight to dance And headlights are making out in the rain Look alive and come with me You're to die for everything When I think about you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!